Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente, por fin ha salido el mod de Pax Hispánica. Me complazo anunciarles de que ya lo pueden encontrar en la Workshop de Steam. De hecho, si estáis viendo este vídeo nada más subirlo, pues está en la página principal, no tiene pérdida, pero si lo estás viendo más tarde, meses más tarde, solo tienes que buscar Pax Hispánica en el Workshop y lo encontrarás. De todos modos, voy a dejar también un enlace en la descripción de este vídeo para que también si estáis logueados con vuestra cuenta de Steam en el navegador, pues directamente desde el navegador podáis ya suscribiros y luego ya empezará a descargarse en la aplicación. Pero para aquellos que no tengáis el juego en Steam, voy a dejar también, podéis encontrar también los archivos del mod, es decir, básicamente, literalmente la carrapeta del mod, la podéis encontrar en el Discord del canal, que también tenéis enlace en la descripción. En este vídeo, bueno, y en todos los vídeos, siempre os dejo enlace al Discord, que es completamente abierto para todo el mundo. No hace falta ser ni miembro del canal, ni suscriptor de Twitch, nada gente. O sea, cualquiera puede entrar al Discord y descargar este mod. Que esto, pues también en el propio Discord hay una pequeña guía que hizo nuestro admin Antonio, de cómo poder cargar los mods. Si tenéis la versión, digamos, no oficial de la Victoria, pues ahí tenéis la explicación de cómo cargar mods. Pero si, por ejemplo, tenéis el juego en otra plataforma, como puede ser Epic, pues en el propio launcher, cuando pongáis la carpeta del mod, la pongáis en vuestra carpeta de mods que está en documentos, ¿vale? No en la carpeta del juego tal cual, sino en la carpeta que se os crea en documentos, en la típica de mis documentos, pues tenéis una carpeta llamada Paradox, entráis ahí, dentro hay una carpeta llamada Victoria, entráis ahí. Y ahí, por cierto, donde se os guardan las partidas guardadas y hay una carpetilla también para mods. Pues ahí en esa carpeta donde tenéis que poner la del mod propiamente, y así cuando abréis el juego desde Epic, por ejemplo, pues os saldrá en el launcher este mod. Si lo tenéis en Steam, no tenéis que hacer nada de esto, simplemente vais a la Workshop, vais a suscribirse y listo, se os descarga automáticamente y ya os saldrá en el launcher. Y bueno, señores, ¿qué tiene este mod? Bueno, porque claro, aquellos que seáis habituales en el canal ya conocéis de qué va este mod, ya lo expliqué en un vídeo anterior, pero aquellos que seáis nuevos, pues no sabréis de qué va este mod. Habréis entrado por la descripción, por la miniatura o el título, os ha llamado la atención, os voy a contar de qué va. Esto básicamente, señores, es un universo alternativo, es un mod de historia alternativa en el que no ocurrió la guerra de sucesión española. Básicamente, en 1700, España sigue igual, ¿vale? Siguen los austrias, no ocurre, lo que es verdad, es que se introduce, porque si es cierto que Carlos II no tuvo descendencia. Esos señores no lo puedo cambiar, no hay historia alternativa que sea capaz de cambiar el hecho de que Carlos II, angélico, no daba para más. Pero los nobles de España encontraron una solución, y es que nos apoyamos en una rebelión que ocurrió bastantes décadas antes, antes incluso del gobierno de Carlos II, durante la regencia que hizo su madre, pues hubo un personaje que realmente fue un gran, uno de los grandes hombres, uno de los grandes de España. Gran diplomático, militar, fue virrey de Nápoles, de Cataluña, de los Países Bajos, pues luchó contra los ingleses, luchó contra los franceses, luchó, fue también el encargado de intentar recuperar Portugal, sofocó no sé cuántas rebeliones, gente, un gigachat de la historia de España, y que ha sido completamente olvidado. Este hombre es Don Juan José de Austria. Pues bueno, Don Juan José de Austria, que era hermano ilegítimo, es decir, era hijo ilegítimo de Felipe IV, era hermano mayor de Carlos II, pero bueno, este hombre, como no era, aunque fuera el mayor, al ser ilegítimo, pues evidentemente él no podía gobernar, estaba fuera de la línea de sucesión, pero Felipe IV, pues quería que él fuera quien guiara a su heredero, a Carlos II, y quería que él estuviera, que estuviera al mando del gobierno de Carlos II. Pues bueno, la reina madre, que si no recuerdo más, creo que era Mariana, no recuerdo el mismo nombre, no sé si era Mariana de Austria, en cualquier caso, la madre de Carlos II, pues no cumplió los deseos de Felipe IV, y al mando del gobierno durante la regencia, pues puso a un austríaco. Este hombre, Don Juan José de Austria, hizo una rebelión, también apoyada por la nobleza catalana y aragonesa, y realmente triunfó su rebelión. Sin embargo, Don Juan José de Austria era tan leal, y tenía tanto afecto a su hermano, que no quiso simplemente nada más que ser él, el primer ministro de su hermano, que no fuera este austríaco, que no contentaba a los nobles, sino ser él el primer ministro de la regencia, y luego del gobierno de Carlos II, y acompañarle durante su reinado. Pues bueno, en esta historia alternativa eso cambia, y en esta historia alternativa la nobleza catalana, pues presiona, para que no solo sea él el primer ministro, sino que además se condicione la sucesión de Carlos II, de tal manera que si Carlos II moría de forma prematura, que era lo que todo el mundo pensaba, que iba a morir antes de poder gobernar, o moría sin descendencia, pues que el heredero, es decir, directamente que el heredero de Carlos II, en el caso de no tener descendencia, fuera Don Juan José de Austria y los descendientes de este, que para entonces ya tenía dos hijas. Entonces, básicamente, cuando, en esta historia alternativa, cuando Carlos II muere, el trono pasa a el nieto de Don Juan José de Austria, porque Don Juan José de Austria para este momento, pues también estaba ya muerto, de hecho su hija también, porque las hijas tenían realmente, más o menos la misma edad que Carlos II. Entonces, directamente el trono pasa al nieto de Don Juan José de Austria, que ya era también nieto de una de las familias, bueno, digamos que era la familia más importante, la familia noble más importante de Cataluña, que eran los Cardona. Por tanto, nosotros ahora, con España, en este mod, tenemos como monarca al rey Carlos de Asburgo-Cardona, ¿vale? Se introduce una rama secundaria de los Asburgo, de los Austrias españoles, que son los Asburgo-Cardona. Igual que ocurre en Austria, que realmente, aunque aquí ponga Ferdinand von Habsburg, ¿po cojones? Este tío es Asburgo-Lorena, no es Asburgo. La rama principal de los Asburgo se extinguió, y ya no quedan, ya son los Asburgo-Lorena. Lo que pasa es que para dos, pues, ha querido simplificarlo como a buen Habsburg, pero realmente este hombre es un Asburgo-Lorena, igual que este de aquí es un Asburgo-Cardona. Pero, en cualquier caso, sea Asburgo-Cardona o sea Asburgo-Asecas, es una Austria. En España son Austrias todos, sea Cardona o no sea Cardona. En cualquier caso, gente, esa es la historia con la que empezamos, ¿vale? Eso es lo que cambió, y por eso el Imperio Español nunca cae. Se mantiene igual, con las mismas políticas, el mismo tipo de gobierno, todo exactamente igual que en tiempos de Carlos II, ¿por qué? Porque el gobierno de Carlos II, básicamente, fue hecho por don Juan José de Austria y los ministros que puso don Juan José. Don Juan José murió, pero luego continuaron los ministros que él colocó, y todas las políticas, todas las reformas, el que se dice que fue el mejor gobierno de la historia de España, fue con estas reformas y esta manera de entender la política que tenía don Juan José de Austria. Pues todo eso continúa luego, con su nieto, y sus bisnietos, y sus tetaranietos, hasta el momento que estamos hoy. Por eso podemos decir que fue un gobierno continuista de lo que era el Imperio de los Austrias. Fue prácticamente lo mismo. Entonces, en este mod, aparte de este contexto histórico que estáis viendo aquí, como estáis viendo, tenemos los virreinatos, tenemos capitanías generales, pues tenemos también funcionalidades, ¿vale? No solamente cambia el mapa, sino que he añadido diversas funcionalidades para que podáis crear vosotros de manera dinámica, virreinatos y capitanías. Por ejemplo, yo ahora mismo he entrado con la Luisiana, ¿vale? Bueno, aprovecho para enseñaros que se han cambiado, por ejemplo, algunos nombres, es decir, la capital de la Luisiana ahora es Nueva Orleans, no es Batum Rouge, porque la capital de la Luisiana española era Nueva Orleans. También se han cambiado nombres a muchísimos estados para que encajen con la nomenclatura que utilizaba España. Esto era la Baja Luisiana, esto era en Expentle, porque este río era el río en Expentle. No sé, este río realmente ahora mismo no me acuerdo, creo que es el Arkansas. Entonces, pues, en lugar de llamar a ser Arkansas, es el río en Expentle. Aquí tenemos la Alta Luisiana, aquí tenemos Arkansas, por la tribu de... Hay nombres que sí se han respetado porque tenían coherencia, porque eran nombres que pusieron los franceses, se han dedicado a los españoles y pues se mantuvieron como Kansas por la tribu indígena de los Kansas. Tenemos a los Chalaques, que esto viene de los Cherokee, los Chalaques era el nombre que le dieron los españoles a los Cherokee. Es el nombre original de los Cherokee y luego de Chalaques se fue deformando por los ingleses hasta el moderno nombre de Cherokee. Y muchos, por ejemplo, también Maingona y muchos más nombres que se han cambiado, ciudades que también se han cambiado para que encajen con el nuevo trasfondo y también, evidentemente, las fronteras. Es decir, aquí estáis viendo que, por ejemplo, no está el distrito de Colombia dominando toda esta región, que es la región de Nutka, porque realmente esta región, su soberanía estaba compartida entre España y Gran Bretaña. Realmente, en el juego, Paradox nos pone como que esto era de Gran Bretaña, pero es que realmente, incluso en la historia real, ni siquiera era de Gran Bretaña. Esto era zona de soberanía compartida entre Gran Bretaña y, en la historia real, para esta fecha, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, porque España le cede a Estados Unidos la soberanía, pero en el mod, como no ha ocurrido ni siquiera la independencia de Estados Unidos, pues esta región, evidentemente, sigue siendo soberanía compartida entre España y Gran Bretaña. ¿Qué significa eso? Pues esto, señores. Que las reivindicaciones son de Nueva España y del Distrito de Colombia. Es decir, solamente Nueva España y el Distrito de Colombia tienen derecho a colonizar esta región, porque es una región que está ya reclamada por ellos y que comparten su soberanía. Por lo tanto, cuando juguéis con Nueva España, pues aquí tendréis que colonizar esto antes que los ingleses. Esto será una carrera por colonizar la región de Nutca. Que, hablando de regiones, os voy a enseñar otro cambio que tiene el mod, que son las regiones estratégicas. Como estáis viendo, las regiones estratégicas han cambiado tanto su ordenación como los nombres, ya que estas regiones siguen la cartografía hispánica. Es decir, el juego base, el juego vanilla, sigue la cartografía británica, perdón, la cartografía estadounidense. Por ejemplo, aquí tenéis Medio Oeste de Estados Unidos, Dixieland, que son los nombres que le han asignado los estadounidenses. Nosotros, evidentemente, no vamos a seguir esa nomenclatura en este mod, porque no ha ocurrido nada de la historia de Estados Unidos. Lo que tenemos aquí es los nombres que le daban los españoles. Esto de aquí es Tierra Adentro, esto era Nuevo México y Tierra Adentro, porque aquí tenemos el camino real de Tierra Adentro, que es el camino por el cual se conectaban las misiones y territorios de los indígenas de esta región que estaban ya siendo asimilados por España, pues se conectaba a través del camino real de Tierra Adentro, este caminito que hay por aquí, este caminito por aquí llegaba hasta México y se conectaba a esta región. Además, por este camino también seguía por aquí, por la región por lo que son los Kansas, llegaba hasta la ciudad de San Luis, en la Alta Luisiana. O sea, para que os hagáis una idea, esta región ya era una región completamente controlada por España, es decir, no completamente, evidentemente, pero sí que tenían ya el dominio, tenían sus caminos, sus conexiones, y los indígenas que había por aquí ya estaban siendo evangelizados, estaban ya siendo asimilados por los españoles y les habiendo de infraestructura. Por eso, por ejemplo, los pueblos construían casas al estilo que se hacía en Nueva España. Es decir, no vivían en los típicos Hopi como el resto de indígenas, sino que ellos ya construían pueblos porque les habían enseñado los jesuitas y por eso reciben además el nombre de pueblo, porque vivían en pueblos. En cualquier caso, eso también ha sido representado, hay muchas culturas indígenas que han sido modificadas porque eran pueblos que ya habían sido asimilados por España, que ya tenían contacto con los españoles y que ellos ya habían recibido la protección de la monarquía hispanica. Entonces, por ejemplo, los pueblos, la cultura puebloana pues es ya católica, ya empieza como católica, los apache también empiezan ya como católicos porque esta gente ya habían sido evangelizados por las misiones jesuitas. Entonces, por eso se ha cambiado el nombre de las regiones jesuitas porque España ya tenía todo esto cartografiado, esto era tierra adentro, esto era Florida, esto de aquí era Nutca y en el sur evidentemente lo mismo, tenemos Nueva España, tenemos tierra firme, tenemos el Perú, Brasilia y la Amazonia. Ojo, no todo esto es Brasil porque Brasil era literalmente esto de aquí. En Tordesillas se le entregó a Portugal esto de aquí, todo lo demás fue una expansión de posteriori, podemos decir, ilegal. Que bueno, viene porque bueno, cuando se unen las coronas de España y Portugal con Felipe II, los portugueses aprovechan esto, luego ya los bandeirantes irán ilegalmente entrando en territorio hispano, por eso luego los jesuitas establecen las misiones para organizar y defender a los indígenas, hay mucha historia detrás, pero bueno, yo esto lo he corregido en las regiones estratégicas, esto ya no es todo Brasil, Brasilia es esto y esto es la Amazonia. Aquí tenemos en el sur la Patagonia guiándome en los mapas antiguos, los mapas antiguos de la época del Imperio Español a esta región le llamaban la Patagonia, separaban la Patagonia de lo demás y si es verdad que he añadido, porque aunque los mapas antiguos ponían solamente Perú, Brasil, Patagonia y Amazonia y bueno, y terra firme, yo he querido añadir además la región del Río de la Plata que se corresponde con la cuenca del Río de la Plata, ¿vale? es básicamente a lo que se escribe esta región, porque evidentemente han pasado 100 años, no vamos a limitarnos únicamente a mapas que se hicieron en el 1700 o incluso anteriores, porque los mapas que yo veía pues eran, que yo estuve revisando, eran mapas eso del 1600, mil, sabes, super antiguos, para esta época, para el 1800, pues hay cosas que ya habrán cambiado en la cartografía y se habrá creado esta región geográfica del Río de la Plata. Entonces, eso es el cambio que tenemos en cuanto a regiones, pero yo os estaba enseñando antes, pasa que me distraigo con las regiones, os estaba enseñando el sistema de capitanías y virreinatos. Os voy a enseñar cómo funciona. Cuando jugues con España, básicamente, bueno, realmente esto ocurre tanto con España como con Nueva España y con el Perú, ¿vale? Los tres pueden crear capitanías y virreinatos, aunque claro, Nueva España y Perú no pueden crear virreinatos, cuando ellos sacan un dominio, lo que crean es una gobernación. Pero, con España sí que puedes crear virreinatos y capitanías. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Vosotros, cuando sacáis un país, pongamos por ejemplo que acabamos de conquistar Módena. ¿Vale? No es así, ya lo tenemos. En otro vídeo os explicaré todo el trasfondo de por qué tenemos Módena, por qué tenemos esto, etc. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a decidir sacar en Módena, establecer en Módena un virreinato. O mejor, vamos a hacerlo en Bélgica. Vamos a sacar los Países Bajos franceses como una capitanía general. ¿Vale? Queremos hacer una capitanía general. Pues Bélgica lo liberamos como país súbdito. ¿Vale? Aquí lo tenemos y le damos al play que avance un día. Solo necesitamos un día y ya nos saldrá el evento para crear la capitanía general. A ver, aquí lo tenemos. Vale, definir una nueva administración, señores. Este evento nos permite elegir si queremos que ese vasallo, porque ahora mismo si nos queremos al vasallo que acabamos de sacar, pues veréis, leche, a ver si soy capaz. A ver, veréis que es un vasallero normal y corriente o sale gobierno o monarquía, es un rey porque es Bélgica que tiene reino de reino, con las culturas de sanación, todo, pues vamos, como es siempre el juego vanilla. Pero con este evento os permite hacer el siguiente cambio. Primera opción, establecer una capitanía general. Bélgica se convierte en tipo de vasallo marioneta, ¿vale? Que esto es lo que va a definir que sea una capitanía general y además le añade la cultura castellana a las culturas principales, le pondrá un nuevo personaje, un capitán general nuevo que será de cultura castellana y además le cambia las leyes para que sea república presidencial, autocracia, porque es un gobierno militar evidentemente, ley de ejército profesional, policía militarizada, ¿vale? Porque esta es la principal diferencia que vamos a tener entre los virrenatos y las capitanías, que la capitanía tiene la fuerza policial militarizada para tener un mayor control sobre la población porque ese es el objetivo de la capitanía general, pacificar una región recién conquistada. Entonces tendría eso, policía militarizada, aparece, pone aquí, aparece un personaje en veje que será el nuevo capitán general, se convierte en el catolicismo, ¿vale? Porque también puede pasar que saquéis un vasallo que es, por ejemplo, musulmán o es ortodoxo, pues le cambiáis la religión a católica y obtiene un bonificador, ¿vale? Obtiene un modificador de más 20% de conversión, ¿vale? Para que esa capitanía general evangelice el trato. Esto sobre todo, por ejemplo, si establecéis una nueva capitanía o virreinato en Asia o en África, esto os va a venir súper bien para convertir esa población al catolicismo. La siguiente opción es la de convertirlo en virreinato. Lo mismo se convierte en dominio español, que esto es lo que va a hacer que sea una capitanía o un virreinato, el hecho de que sea dominio o títere y que tenga una cultura occidental, ¿vale? Esto es lo importante, que tenga una cultura occidental entre ellas. Bueno, lo mismo de antes, se convierte la castellana en cultura principal, habilita las leyes y en este caso no tiene la fuerza policial militarizada sino la fuerza policial específica y por lo demás es todo igual. Bueno, también no tiene autocracia, ¿vale? no es un gobierno militar sino que tiene oligarquía, es un gobierno político, administrativo. En este caso en Bélgica vamos a establecer una capitanía general, ¿vale? Vamos al play y nos cambia y ahora mismo ya en Bélgica tendríamos, pasa que, a ver, tendríamos una capitanía, vale, que todo un poquito en actualizarse. Ya ha llegado el capitán general, lo estáis viendo aquí, el capitán general Jacobo de Aranda, que es además del grupo de interés de los jesuitas, uy, ¿cómo que jesuitas? Ahora os enseño eso. Y tipo de gobierno, capitanía general, ¿vale? Tenemos aquí también la descripción de este tipo de gobierno específico, se trata de una administración territorial en la que un capitán general ejerce el gobierno en materia de fuerza de guerra y justicia con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el territorio. Vale, ya estáis viendo que está todo personalizado, señores, capitanía general como tipo de gobierno, veis que ha puesto ya la cultura castellana como cultura principal y en este caso Bélgica ya era católico, pero si no lo hubiera sido, si por ejemplo lo hubiéramos hecho con Países Bajos que salen como protestantes, pues se habría vuelto católico. Vale, por ejemplo, si es verdad que hay muchos territorios que no tienen banderas específicas, es decir, todas las capitanías y brinatos que empiezan en el juego, todos tienen ya su bandera personalizada con el escudito que le corresponde, con la misma nomenclatura, por ejemplo, las capitanías todos tienen este mismo sistema, todos los escudos son prácticamente iguales, cambia evidentemente las armas centrales, pero pues tienen todos estos ornamentos alrededor del escudo. Sin embargo, los virreinatos sí que el escudo es diferente, tienen sus propias armas, no tienen los ornamentos de capitanía estándar. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es hacer banderas de ese tipo para todas las posibles capitanías, es decir, que cuando vosotros vayáis a sacar una capitanía por ejemplo en Camboya, que os salga ya un escudo, salga ya una bandera que tenga la cruz de borgoña, que tenga un escudo equivalente a como sería. Eso es un currazo, señores, la cantidad de banderas que voy a tener que hacer, pero me gustaría hacerlo, ¿vale? Me gustaría hacerlo. Pero bueno, este sistema, como habéis visto, es dinámico, funciona perfectamente con todos los territorios y esto también ocurre cuando le bajáis la autonomía a un país. Por ejemplo, Génova empieza como protectorado. Al ser un protectorado no se le aplica lo de capitanía o virreinato, ¿vale? Tiene su propio tipo de gobierno normal, oligarquía presidencial. Si a Génova le bajáis la autonomía a dominio, entonces el gobierno automáticamente sí que le cambiará a virreinato. Ojo, ahora mismo solo he conseguido que esto ocurra con los países que ya por defecto tienen una cultura occidental, ¿vale? Que tienen una cultura europea. Si lo hacéis con un país, por ejemplo, en Asia, lo de, por ejemplo, con Camboya, que Camboya empieza siendo un protectorado español, si le bajáis la autonomía a Camboya y lo convertís en virreinato, perdón, en dominio, no va a cambiarle el gobierno a virreinato porque el requisito de que sea una, de que tenga una cultura occidental no lo cumple, ¿vale? es cultura gemer. No cumpliría eso. Entonces, solo funciona con aquellos países que tienen una cultura occidental entre sus culturas principales. Con Camboya no serviría. Si le bajáis la autonomía no se va a convertir en virreinato. Va a seguir siendo una monarquía absoluta, sin más. Entonces, eso tenedlo en cuenta. Ahora, si es un país que habéis conquistado, ¿vale? Y luego lo habéis liberado como vasallo, ahí sí, según le vayáis bajando la autonomía, se irá modificando su tipo de gobierno de virreinato a capitanía, porque ahí ese país ya sí que tendrá como cultura principal la castellana. Y ya hablando de cultura castellana, ¿cómo que cultura castellana? ¿No era cultura española? Pues no, señores, porque eso es un fallo que hizo Paradox de llamar a la cultura castellana española, porque todas las culturas de la península ibérica son españolas, ¿vale? Entonces, ahora tenemos la cultura castellana, la cultura vasca, la cultura catalana, todas como culturas españolas. Entonces, eso ha sido corregido. Y además, importante, como no hubo guerra de sucesión y no llegaron los borbones aquí, no rompieron los fueros y todo siguió como estaba, España, o mejor dicho, las Españas, porque sigue siendo las Españas, porque sigue siendo la unión de señoríos y estados. Por eso, las culturas principales ahora son todas las culturas españolas, castellana, catalana, vasca y gallega. Eso significa que cuando jueguéis con España, cuando saquéis un general, os puede salir perfectamente un general de cultura castellana, en este caso, de cultura catalana, puede salir, ahora mismo, por ejemplo, una cosa curiosa es que de primeras todos los generales que os van a ofrecer, pongamos los primeros diez generales que os van a ofrecer, son catalanes, ¿vale? Cosa que, no sé muy bien por qué ocurre, porque ha sido así, pero que realmente encaja con el lore, porque como os conté antes, la casa de Cardona es la casa que gobierna y la casa de Cardona es una casa catalana, entonces, oye, encaja en el lore, los primeros diez generales, más o menos, van a ser catalanes, una vez que ya empecéis a ir gastando esos primeros personajes, ya sí que os irán saliendo personajes de otras culturas, por ejemplo, este sigue siendo catalán, vamos a sacar otro más, este ya es gallego, a ver, otro más, este ya es también catalán, ¿vale? Vamos a ver si me sale algún vasco por aquí, este señor sigue siendo catalán, este ya sí es vasco, ¿vale? Ramón Mendizábal, pero como estáis viendo, van saliendo personajes de distintas, de las distintas culturas de España, cosa que es más realista al sistema que teníamos antes, de que todos los que salían eran castellanos, el que cae en el juego vanila, también eso ocurre evidentemente con los políticos, ¿vale? Los políticos también, ahora mismo, nada más empezar, tendréis una serie de políticos que he creado yo, ¿vale? Con nombres, pues, de las casas grandes de España, por ejemplo, tenemos Alonso de Mendoza, tenemos por aquí, vale, este señor sí que es un personaje general automáticamente, es decir, los que he creado yo los distinguiréis porque tienen el fondo verde, este hombre es Alejandro de Borja, tenemos al general Francisco Álvarez de Toledo, tenemos a Álvaro de Guzmán y tenemos por aquí a Xavier de Moncada, ¿vale? Esos son los personajes con los que empieza España, ahora mismo en el mod solamente he creado personajes para España, porque, ya os digo, tenía mucha prisa por sacarlo porque la gente lleva mucho tiempo esperándolo, pero mi plan evidentemente es poner personajes así, creados ya previamente, para todos los birrinatos y capitanías. La monarquía, por ejemplo, os enseña aquí este personaje, tenemos a Carlos de Asburo Cardona como monarca y como heredero tenemos a Felipe de Asburo Cardona, pero ojo, que no acaba ahí la Casa Real, porque resulta que si nos vamos al Tercio Viejo, tenemos aquí un personaje llamado Don Diego de Austria, ¿quién es Don Diego de Austria? Pues es un hijo ilegítimo de nuestro rey Carlos de Austria Cardona, este hombre, Don Diego de Austria, vendría a ser como ocurría, básicamente como ocurría en tiempos de los australes, que los hijos ilegítimos de los reyes, pues no se escondían, simplemente pues no estaban en la línea de sucesión, pero pues se les daba cargos políticos, cargos de general, se les educaba para ser grandes generales y políticos y diplomáticos de España. Entonces, aquí tenemos a Diego de Austria, que es este personaje, y esto ¿qué significa también? Esto significa que a lo largo de vuestra partida, cuando saquéis un general, puede ser que se llame, que se apellide de Austria, ¿vale? Este apellido, el de Austria, lo he añadido entre los posibles apellidos de cultura castellana que pueden salirle a los generales. Por lo tanto, a lo largo de vuestra partida, podréis tener a vuestro propio Juan de Austria, a vuestro propio héroe, que sea un hijo ilegítimo del rey y podréis rolear eso. Por eso, también decidí al rey no llamarle Carlos de Austria Cardona, sino de Asburgo Cardona, para poder hacer mejor esa diferenciación de los que son los hijos ilegítimos que se van a apellidar de Austria y los hijos legítimos que se van a apellidar Asburgo Cardona. ¿Vale? Quise hacer esa diferencia para que vosotros, a la hora de jugar, podáis rolear eso de que, uy, me ha salido un general que es el hijo ilegítimo de mi rey. Tengáis eso que, coño, yo creo que está bastante guay. También, como estaréis viendo, se han modificado los nombres de los ejércitos. Todos los virreinatos y capitanías empiezan con los nombres personalizados, lo que sí es verdad que no empiezan todos con generales. ¿Vale? Por ahora, solo le he puesto generales a España, pero, bueno, a España y a Nueva España, ¿vale? Nueva España sí que tiene un general que os voy a enseñar ahora mismo. En, tú, 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 a ver, en el Tercio Viejo de Tlaxcala tiene el Salvador. Bueno, esto es señores que creo que ya lo ha puesto la IA, pero este hombre sí que es creado por mí porque tiene el fondo verde. El general Gonzalo de Oñate con el apellido de Oñate porque es un homenaje al gran explorador que fue el que creó este camino real de tierra adentro, pero bueno, podemos decir que sus nietos pues continúan siendo gente relevante entre la nobleza de la Nueva España y por eso pues siguen siendo generales, capitanes, etcétera. También puede pareceros perfectamente este apellido como un virrey, ¿vale? Puede ser que el virrey sea apellido de esa manera y también estaréis viendo que el virrey de Nueva España tiene etnicidad indígena, es de cultura indiana, el general de la Luisiana, perdón, el capitán general de la Luisiana tiene la misma cultura indiana y sin embargo su etnicidad es europea, en Guatemala también es europeo, en Venezuela también es europeo, en Perú también, ¿vale? Estáis viendo que los personajes de cultura indiana tienen etnicidad tanto europea como indígena como mestiza. Por desgracia, no me ha salido todavía aquí de primeras, porque al fin y al cabo gente, esto es aleatorio, estos personajes los ha creado el juego aleatoriamente, no son hechos por mí porque no tienen el fondo verde y pues mira, son todos los que me han salido son, podemos decir, criollos, ¿vale? Que realmente tiene sentido a nivel histórico de que pues la mayoría de virreyes y capitanes pues fueran criollos, es lo más lógico, pero pues casualmente nos ha aparecido aquí en Nueva España el virrey sí que es de ascendencia indígena, Miguel de Ramos y además ahora que estamos con Nueva España podemos comprobar que cuando sacáis generales como estáis viendo también puede saliros de etnicidad criolla, de etnicidad mestiza y a ver si me sale algún general indígena, a ver, por ahora, la mayoría os digo van a salir como criollos, mira aquí tenemos un general indígena, Tomás Díaz, la mayoría son criollos los personajes pero os pueden salir de cualquiera de las etnicidades que había en la sociedad indiana, criollos, mestizos e indígenas y luego aparte, eso sí es verdad, no los he dejado incluidos en la misma cultura, en la cultura indiana sino que aparte también luego tenéis a los afroindianos, ¿vale? Los negros serían los afroindianos, los he querido dejar separados, igual que, porque al fin y al cabo es el sistema que tiene parados, ellos parados ya de por sí separó a los caribeños y los afrocaribeños, pero bueno, lo he querido dejar también separado, ya luego también me gustaría añadir alguna anotación de diario que haga que la cultura afroindiana también acabe incluyéndose como cultura principal, si por ejemplo surge cualquier evento en el cual se le pueda ascender socialmente a los descendientes africanos porque también se incluye la afroindiana como cultura principal, pero por lo ahora la cultura principal será la indiana, de todos modos yo digo, estoy pensándolo cómo podemos hacerlo para que se quede representado con algún eventillo que ocurra en todas las capitanías y que pueda quedar guay. Os quería enseñar también gente que he modificado como decía antes, como lo visteis, los nombres de algunos grupos de poder, por ejemplo, en todos los capitanías y virreinatos el grupo de poder de la iglesia se llaman jesuitas porque en esta historia los jesuitas no fueron expulsados, en la historia real los jesuitas fueron expulsados por los borbones y eso también fue gran parte el declive del imperio español, el echar a los jesuitas del estado porque los jesuitas eran los que se encargaban de hacer la evangelización, de irse al desierto más terrible del mundo ellos iban para allí y montaban un pueblo eran todoterreno eran capaces de ir a cualquier sitio y montar pueblos educar a la gente evangelizarlos organizarlos incluso para que se pudieran defender militarmente de las incursiones de los bandeirantes portugueses o de también acoger a los que iban huyendo los negros que iban huyendo de la florida británica pues también para darse ha sido en las misiones de la florida o sea esa gente señores eran todoterreno además de que a nivel intelectual eran muy elevados los jesuitas entonces fue una auténtica desgracia para España que los borbones expulsaron a la compañía de Jesús pues eso evidentemente en este universo no ha ocurrido los jesuitas siguen estando en el gobierno de España y son ellos los que encarnan el grupo de poder de los devotos además en la propia España vale esto sería verdad que este otro grupo que os voy a contar ahora es exclusivo de España vale este no está presente en el resto de virreinatos que es el grupo de la escuela de Salamanca esta escuela de Salamanca este es el nombre que recibe el grupo de los intelectuales en este mod para España porque en esta España no llegó nunca el liberalismo francés como no llegan los borbones no llega la leyenda negra a España de todo lo que pasó antes que nosotros fue terrible todo lo que venga de aquí en adelante y que proceda de Francia es maravilloso como eso no ocurrió pues no llegó nunca el liberalismo francés a España y lo que tenemos es la modernidad propia España o la que era la modernidad que se estaba desarrollando en la escuela de Salamanca por eso aquí el grupo de la inteligencia recibe este nombre y además se han modificado sus ideologías para que concuerden con las ideologías de la escuela de Salamanca de la modernidad hispana tiene la ideología liberal evidentemente libertad garantizada expresión protegida mujeres propietarias también tiene el anti-esclavismo que por cierto las leyes evidentemente también han cambiado y en un universo en el que la escuela de Salamanca ha tenido tanto tanta influencia en el gobierno de España pues hay muchas leyes que han cambiado como por ejemplo la prohibición de la esclavitud España ya no empieza con la esclavitud permitida que aunque no tuviera comercio tiene la esclavitud permitida sino que empieza ya directamente con prohibición de la esclavitud con organismos reguladores del trabajo ya que una España que en su momento cuando surgen las minas en América se preocupan de oye hay que hacer hay que establecer jornadas de 8 horas como máximo que esto lo hizo Felipe II vale señores o sea el día mundial del trabajo no debería ser el que tenemos hoy en día el 2 de mayo debería ser debería ser el día en el que Felipe II dijo 300 años antes que esta rebelión esta manifestación que hubo en Estados Unidos que se consiguió que se regulase el trabajo la jornada de 8 horas pero bueno 300 años antes Felipe II ya lo hizo ya puso la jornada de 8 horas como máximo en España sobre todo para los 8 horas y para los trabajos de gran esfuerzo como la minería de creo que eran 5 o 6 horas o sea ojito pues si ya en su momento se hizo eso con la minería en el imperio español pues evidentemente esa misma España de esa misma escuela de Salamanca cuando surgió la revolución industrial pues también pusieron organismos reguladores para el trabajo entonces todas esas cosillas gente han sido revisadas y todas las leyes han cambiado tanto de España como en los virreinatos y capitanías vale todas las leyes están adaptadas también como se estaba contando las ideologías esto repito la escuela de Salamanca solo está en España en el resto de los virreinatos no ¿por qué? porque yo quiero que en los virreinatos sí que llegue un liberalismo más radical para que se provoquen las independencias para que también podáis jugar pues los intentos de independencia si queréis jugar con un virreinato se pueda pues jugar a independizarte de España o si jugas con España a evitar esa independencia entonces por eso allí sí que no he puesto la influencia de la escuela de Salamanca sino que he dejado a los radicales liberales normales para que intenten esa revolución para que sean antimonárquicos ya que la escuela de Salamanca tiene una ideología bueno tiene la ideología meritocrática burócratas electos tiene la ideología igualitaria expresión protegida protección a los trabajadores y lo más importante esta ideología que es la escolástica esta ideología ha sido introducida por mí no está en el juego base para los para los intelectuales sino que esta es exclusiva de esta escuela de Salamanca que son monárquicos que apoyan el sistema de oligarquía que es el sistema que representa los fueros y los diferentes el poder de las cortes que no haya una democracia mediante sufragio sino que sean pues las antiguas cortes de cada reino aunque bueno también respalda el voto por propiedades autocracia los sistemas propios de esa época y burócratas por nombramiento y la fuerza policial local vale yo creo que está bastante bien para representar esa ideología de ese orden y esa modernidad pero sin llegar a los extremos que se darían en la revolución francesa vale también como digo estos son los cambios que he hecho a los nombres me gustaría con el tiempo quizás cambiar alguno más también a lo mejor revisar las ideologías y modificarlas pero por ahora así ya vamos bien vale pero os digo lo iré revisando todo esto que os estoy contando lo voy a ir revisando y lo voy a ir actualizando con el tiempo así como hacer también más cambios en los distintos países porque aquí ya en el mapa estáis viendo que hay dos países que no deberían estar que son Venecia y Génova vale por el trasfondo de esta historia alternativa pues sí existen Venecia y Génova Génova existe además como protectorado de España vale empieza con un protectorado español ya en otro vídeo os contaré todo el trasfondo en detalle y veréis por qué Génova es un protectorado Venecia en cambio es independiente entonces aquí tenéis esta oportunidad de jugar con dos repúblicas mercantes una de ellas Génova pues un gameplay mucho más tranquilo porque estáis protegidos por España nadie os va a atacar Venecia en cambio sería un gameplay mucho más desafiante porque os puede atacar el imperio otomano en cualquier momento ya que tenéis territorios en su región entonces sería un gameplay una campaña de desarrollo económico mucho más desafiante lo de Venecia puede ser más divertida otros cambios que veis en el mapa son con Austria Austria tiene las fronteras del reparto que se hizo entre Rusia Prusia y Austria de la Mancunidad Polaca antes de las guerras napoleónicas pues se ha mantenido ese reparto tal cual en este universo y con Austria ocurre lo siguiente señores porque en este universo alternativo aunque se dieron las guerras napoleónicas Napoleón nunca llegó a pasar de Milán porque estaba España ahí no llegó a pasar de Milán y tampoco llegó hasta Viena realmente nunca llegó a desmantelar el Sacro Imperio y si nos vamos a los bloques de poder resulta señores que tenemos el Sacro Imperio Romano así es señores tenemos un bloque de poder para la monarquía hispánica como era evidente tenemos el de Gran Bretaña el de Prusia ya no existe vale ahora os explicaré tenemos el de perdón el de Prusia no existe el de Rusia le he cambiado el icono porque yo creo que este icono representa mejor al bloque de poder de Rusia mejor que un oso yo creo que este símbolo religioso les representa mejor y bueno y el del Sacro Imperio que es el más importante que ahora mismo este bloque de poder existe porque todos los principados los del Sacro Imperio como el Sacro Imperio nunca cayó todas estas ciudades y principados son todo protectorados de Austria entonces ¿qué ocurre? ¿cuál sería el objetivo principal de Austria en esta campaña? pues el objetivo principal de Austria en esta campaña es estas señores unificar el Sacro Imperio porque todos estos estados son sus vasallos evidentemente Hannover y Prusia no pero todos los demás sí lo son Suiza tampoco por cierto pero bueno todos estos sí Baviera Sajonia Memingen Neckleburgo todos estos son protectorados de Austria resulta que los protectorados a la hora de formar una nación en los requisitos los protectorados no cuentan pero si tú le bajas la autonomía a dominio al menos ya sí te cuenta entonces el objetivo con Austria sería ir bajando la autonomía de todos estos protectorados convertirlos en por lo menos dominio o anexártelos y una vez que tú consigas todos estos principados del Sacro Imperio bajarles la autonomía y conquistarle a Prusia el ring con eso ya podrías formar el Sacro Imperio unificado ¿vale? esto en el juego base no es así aquí no está el Sacro Imperio está Centro Europa que sí que si luego te haces a Monarquía le cambia el nombre y tal sí muy bien pero de primera aquí pone Centro Europa y te exige que tengas vamos Italia que tengas Polonia que tengas Países Bajos un montón de rollos pues yo se lo he cambiado y para este mod por el trasfondo que hay aquí pues como el Sacro Imperio ya existe realmente aquí lo que estás haciendo es únicamente unificarlo pues con que unifiques estos territorios y le arrebates el ring a Prusia pues ya es suficiente para unificar el Sacro Imperio entonces eso es una cosita que puedes hacer con Austria que está bastante guay ¿vale? eso es lo que yo os recomiendo como gameplay de Austria formar el Sacro Imperio además es más fácil que la unificación alemana por lo tanto si estáis jugando por ejemplo con España pues seguramente la IA si consigue conquistar ese territorio o bajarle de autonomía a sus principados formará el Sacro Imperio seguramente antes que Alemania si Prusia lo consigue consigue vencer a Austria pues bueno pues Prusia formará su su Imperio Alemán y sus cositas eso sigue igual otro cambio que tenemos por aquí es el tema de China bueno voy a enseñaros los estados que tenemos aquí que esto no lo he enseñado señores tenemos dos estados nuevos en Oceanía aparte de los territorios que históricamente pues eran de la Capitanía General de Filipinas como son pues estas islas de la Polinesia que empieza ya con ellas porque nuevamente como los Borbones no se despreocupan de lo que hay aquí y no ponen criollos perdón no ponen peninsulares a gobernar el Virreinato de la Nueva España sino que deja que sean los criollos los que continúen ellos gobernándolo pues entonces los gobernadores y virreyes pues si siguieron preocupándose de lo que había por aquí entonces se mantuvieron estas islas no se perdieron estas islas además tampoco se perdió Formosa bueno Formosa mejor dicho más que no se perdió se recuperó posteriormente de los holandeses y además también esto de aquí que bueno ahora os enseñaré esto no os adelantéis ahora os enseño el puerto de China que tenemos por aquí estas otras expediciones Ataroa que sería una expedición que se hizo posteriormente durante estos 100 años desde el 700 hasta el 800 pues se fueron a hacer expediciones y se consiguió establecer una capitanía general en la isla norte y también una capitanía en Nueva Guinea vale tenemos estas dos capitanías que además si os fijáis al igual que Filipinas tiene la cultura filipina como se conoce la cultura filipina y la cultura chamorra que es también una cultura hispana que se encuentra en las islas de la Polinesia vale los polinesios que hablaban español son los chamorros que esto viene básicamente de que a día de hoy vale a día de hoy hay hablantes del chamorro entonces por eso he decidido como homenaje poner esta cultura aquí en la capitanía de Filipinas bueno están los chamorros en la Polinesia la Filipina y la Castellana pues aquí en Nueva Guinea he hecho lo mismo vale tenemos la Castellana y la Neoguineana que la Neoguineana pues si nos vamos a esta gente a nivel mundial pues son básicamente los habitantes indígenas de la isla de Nueva Guinea que tienen pues cultura que han sido asimilados por la cultura española y ahora pues son hispanófonos y de legado occidental lo mismo ocurre aquí en Ataroa con los Paniora esto además muchos ya sabréis quienes son los Paniora esto es un homenaje a los Paniora que es esta tribu que hay actualmente en Nueva Zelanda también por esta misma región que pues son orgullosos descendientes de españoles no tienen un legado español esa gente por un señor de Segovia que se fue para allá se casó con las hijas de unos caciques y fundó un nuevo clan maori hispano allí pues bueno esta gente no son vale el trasfondo no encaja no son exactamente eso porque además eso ocurrió durante la época del siglo XIX no fue antes pero como homenaje pues he querido ponerle el mismo nombre que tienen a los Panioras Reales he querido ponerle el mismo nombre a los maoris que habían sido asimilados por esta primera expedición que se establece en Ataroa además detalle la bandera esta bandera que por cierto tengo que reconocerlo la bandera de Ataroa y la de Nueva Guinea la he cogido son escudos de ciudades actuales españolas a lo mejor tú que me estás viendo y este escudo es de tu ciudad ponmelo en los comentarios pues bueno este escudo además representa me hizo mucha gracia porque ya me inspiró para darle un trasfondo a Ataroa ya que aparecen como tres mujeres en el escudo perdón cinco mujeres pues se me ocurrió el trasfondo para Ataroa de que cuando llega a la expedición pues los caciques de la isla dice muy bien aceptamos el vasallaje con tu rey que está allí en España pero como condición tu rey se tiene que casar con nuestras hijas con las cinco hijas de los cinco caciques por lo tanto esas cinco hijas las mandaron para España para que se casaran con el rey bueno y vivieron en la corte del rey no ese sería el trasfondo que los caciques aceptaron a cambio de que sus cinco hijas se casaran con el rey de España para que ya tuvieran lazos de sangre los caciques y la monarquía española es un detalle curioso como un poco más o menos lo que ocurrió en Filipinas lo que ocurrió con los trascaltecas que se iban haciendo estos lazos de sangre entre los capitanes y los caciques para unirse al ejército de los exploradores pero bueno he querido añadirle ese trasfondo esto por cierto este trasfondo y muchos más los tenéis aquí en la pantalla de selección vale tenéis el trasfondo bueno aquí tenéis cuando llega don Fausto de Manuel y consigue la incorporación con la condición de que las cinco hijas de los caciques casaran con el rey de España cuentan que las cinco viajaron y vivieron en la corte del rey pues esto mismo lo he ido haciendo con varios países ojo todavía no están todos vale porque si es verdad que he sacado he sacado el mod antes de completar cositas que no eran tan troncales como el añadir trasfondo a todo pero hay muchos países que se lo tienen Nueva Guinea pues si que tiene este trasfondo también Filipinas por ejemplo no se lo he puesto solo se lo he puesto a los que era estrictamente necesario como por ejemplo yo digo Nueva España si tiene un trasfondo nuevo porque evidentemente no iba a dejar el trasfondo con el que empezaba México porque hace alusiones a una línea temporal que no es esta Perú lo mismo España evidentemente también se lo he cambiado quien más a Francia también lo cambió un poquito para añadir referencias a Brasil también que ahora empieza como colonia de Portugal pues también he tenido que cambiarle el trasfondo entonces todos estos países cambia su trasfondo también a las 13 colonias porque ya no son los Estados Unidos ahora empieza como vasallo de Gran Bretaña no ha conseguido independizarse y son las 13 colonias entonces tiene su trasfondo que explica pues que la monarquía bueno os lo voy a leer tras la derrota en su intento de independencia las 13 colonias aguardan un momento de flaqueza de la corona británica para lograr su ansiada revolución son conocedores de que las relaciones entre Gran Bretaña y la monarquía hispánica se han deteriorado y en esta ocasión España sí podría estar dispuesta a darles apoyo ¿vale? como estáis viendo este trasfondo está adaptado al pues eso al trasfondo propio de esta historia alternativa entonces aquí en las descripciones de cada país es donde encontraréis pues estas pildoritas que os dan la información de lo que ocurrió en esta línea alternativa por ejemplo ¿por qué Venezuela tiene la cultura surgermánica e indiana? pues bueno aquí está explicado todas esas cositas ya os digo que me faltan algunas ¿vale? y quiero añadir muchas más Santo Domingo por ejemplo pues no le he añadido una descripción pero va a ser vamos en el próximo que la va a recibir en la próxima actualización Florida lo mismo todavía no tiene descripción la Luisiana tampoco porque esto como son países completamente nuevos no me chocaba la descripción con ninguna otra entonces no me he preocupado tanto les he dejado solamente le he puesto la descripción de países nuevos yo os digo a Nueva Guinea y a Taroba porque al ser completamente inventados por mí pues tiene que darles un trasfondo para que sepáis un poco de qué van y a los yo os digo a los principales Nueva España el Perú los que sí o sí tienen que enviarlo para que no chocase con la descripción que viene por defecto en el juego y señores ya solamente me falta contaros lo que ocurre en China ¿vale? vamos con España de nuevo bueno vamos a entrar con China para que veáis lo que está ocurriendo aquí porque aquí tenemos señores el puerto de China el puerto de China es una concesión que recibe esta España de los Austrias que consigue llevar a cabo porque en este universo pues como ya sabéis China durante siglos solamente aceptaba el comercio con plata española solo querían plata española si no no aceptaban hacer la transacción económica entonces el comercio mundial desde China a Europa se hacía a través del galeón de Manila que salía de China pasaba por Manila y de Manila iba hacia Jalisco y de Jalisco iba hasta Sevilla entonces ese era el galeón de Manila y en este universo pues eso sigue avanzando ¿vale? los Austriacardona continúan con su política con China son conocedores de la relevancia que tiene eso hasta el punto de llegar a conseguir una concesión un puerto en la propia China que pues se llama así Puerto de China ese es el nombre que le he puesto y además pues como estoy viendo la población ya es principalmente católica la idea también del puerto de China no era simplemente proteger el comercio sino también pues establecer aquí universidades misiones y sobre todo eso sobre todo el compartir ¿no? esos conocimientos establecer estas universidades para hacer este intercambio cultural y de conocimientos con China ese fue el requisito por el que China aceptó ¿vale? te dejo que establezcáis aquí una base de operaciones ¿y qué ocurre con esto señores? ¿qué ocurre con el puerto de China? pues ocurre lo siguiente si jugáis con China veréis aquí en los diarios que hay cositas las misiones chinas catolicismo en China ¿qué es esto señores? vamos a darle al play jugando con los kings ¿vale? estos son eventos que solamente saldrán con los kings esto por desgracia por ahora no saldrá nada con España referente a esto quiero añadir una anotación de diario para España para que España pueda participar en esto es decir que pueda mandar más misioneros convertir más poblaciones chinas a católicas pero por ahora los eventos solamente ocurren dentro de China y si queréis jugar estos eventos tenéis que jugar con China ¿vale? os llega a salta nada más empezar este evento la labor de los misioneros en Fujian los misioneros extranjeros residentes en la parte española de puerto de China han solicitado permiso para construir escuelas y hospitales en Fujian ¡ojito! ¿vale? podemos permitirles que construyan esto y tendremos más acceso a locación menos mortalidad y un 10% de los que no sean todavía católicos en Fujian se van a volver católicos o podemos decirles que no y solo se convierte en un 5% vale a partir de este momento que hemos permitido esa construcción de hospitales lo que hemos hecho señores es permitir que los jesuitas que la compañía de Jesús penetre en nuestras fronteras porque los kings en este mod ya no empiezan con las fronteras cerradas debido a que han llegado a ese acuerdo con España las fronteras ya si están abiertas hay controles migratorios pero ya no está todo el mundo aquí encerrado ¿vale? y eso lo aprovecharán los jesuitas la compañía de Jesús para evangelizar China señores esto ahora van a ser una serie de eventos que irán saltando para evangelizar China hasta el punto en que os salte una rebelión ¿vale? esto lo podemos ver aquí de hecho en las anotaciones aquí tenemos ya lo de misiones chinas ¿vale? que esto es para acabar para expulsarlos a los misioneros aunque ya os digo yo que no vais a poder expulsar a los misioneros esto ya lo he modificado yo para que no se pueda expulsar a los misioneros ¿vale? este evento esta anotación es de adorno realmente pero bueno era necesario para que se encadene por eso no lo he quitado pero va a ser imposible expulsar a los misioneros porque lo he querido hacer así para que cuando estoy jugando con España o con cualquier otro país pues veáis los eventos en China y yo creo que es divertido entonces por eso es inevitable la rebelión de los cristianos en China que esa rebelión por cierto algunos lo sabéis pero si no habéis llegado a la conclusión os lo cuento yo esta rebelión de los católicos en China reemplaza la rebelión que había del reino celestial ¿vale? en este mod no existen los eventos del reino celestial no están esos eventos han sido transformados en los eventos de los jesuitas y la china católica entonces lo que saltaría sería una rebelión de la china católica ya no os va a saltar el agitador este que decía que era hermano de Jesús no lo que os va a saltar es un agitador que es un líder jesuita que además tiene el nombre homenaje a Antonio nuestro mod del discord tiene el nombre que tenía su personaje en la serie del reino de indias le hemos hecho ese guiño entonces os va a salir ese personaje y cuando se salte la rebelión lo que habrá aquí es un país que se llame China con un emperador chino normal y corriente solo que será católico será una china católica pero bueno ahora os irán saltando a lo largo del tiempo diferentes eventos que van a ir convirtiendo vuestras poblaciones al catolicismo y cuando lleguéis a seis poblaciones convertidas al catolicismo entonces saltará la rebelión eso lo podemos ver aquí fijaos se activa si los misioneros católicos llevan activos en nuestro país varios años esos varios años ya os digo yo son tres no sé si dos o tres años lo que tarda en activarse esto en cumplirse este requisito luego tenéis que sumar lo pone por aquí cualquier estado quien es un estado incorporado vale vale bueno esto sí perdón este evento claro esto activa los eventos más tochos vale es decir cuando pasan tres años se activa esto os saldrá el señor este don Antonio os saldrá el líder jesuita y a partir de ahí se desencadena como aquí dice los eventos de que los jesuitas ya están organizando a la población están convirtiendo a la población en masa y ya empieza a ser un problema entonces os irán saltando en diferentes estados ese evento que convertirá a la población en católica y os dará un resto vale y os dará agitación en ese estado cuando eso pase seis veces y tengáis seis estados así saltará la rebelión y esos seis estados que se habrán convertido pasarán a estar dentro de la china católica y ahí ya os dará la opción saltará el evento y os dará la opción de si queréis jugar como la dinastía king y defenderos de la china católica aplastar la rebelión o si queréis cambiar de país jugar con la china católica y conquistar a los kings ojo la china católica si gana además os da tres opciones que esto sí que es igual que en el reino celestial os da tres opciones con bonificaciones pues bueno yo sé bonificaciones además de cambiarle todos los textos evidentemente para que encaje con el trasfondo además de eso os añade a cada provincia que eso no se ve vale es un bufillo oculto pero cuando ya le des al botón sí que os añadirá en cada provincia os añadirá aquí un modificador que os dará que además este modificador es permanente que os dará un 5% más de acceso a la educación a la población vale porque se establecen escuelas jesuitas vale se llama modificador escuelas jesuitas y la población tendrá un 5% más de acceso a la educación y ese bufo es permanente a toda china porque se ha permitido ya que los jesuitas libremente abran sus escuelas entonces os permitirá con china además de convertiros en un país reconocido os permitirá conseguir una alfabetización y poneros al día respecto al resto de naciones yo os recomiendo gente que cuando vayáis a jugar ese evento si queréis hacerlo de la china católica que cuando salte la rebelión cuando salte la jugada diplomática pauséis un momentito os vais con España os cambiáis de país a España le ofrecéis a los king pues una a los king perdón a la china católica un acuerdo comercial o unos derechos de inversión mutua a cambio de participar en la guerra y listo y que os ayude España porque sin la ayuda de España va a ser muy complicado mira gente tenemos ya el primer evento de los católicos os lo he contado aquí vale pues en Manchuria tenemos una escuela católica ¿dónde está Manchuria? aquí tenemos ya las escuelas misioneras da más acceso a la educación y nos quita posibilidad de convertirlos ¿esto para qué es? esto es para que esta población que se ha vuelto católica no podamos reconvertirla a confuciana ¿vale? por eso pone ese debufo a la conversión vale estos modificadores sí que son temporales ¿vale? duran cuatro años pero los modificadores de las escuelas jesuitas que os dará después de la guerra si ganan los católicos esos sí que son permanentes ¿vale? todos los de los eventos antes de la guerra son temporales los de después de la guerra son permanentes vale aquí lo mismo se convierten en yunan al catolicismo y se les pone un hospital y así una serie de eventos puse lo de los seis estados para que os dé tiempo a que vayan saltando varios eventos ¿vale? que pasen varios años más o menos tardaréis en hacer la rebelión unos diez años o así para que os vayan saltando todos estos eventillos y tengáis pues hospitales escuelas que os vayan mejorando pues las estadísticas hasta que ya definitivamente salte la rebelión y si la ganáis con apoyo de España ya os digo yo que vais a necesitar el apoyo de España porque los kings tienen trescientos soldados ¿vale? y vais a empezar con unos setenta soldados así con los rebeldes pero ya os digo que si os pasáis a España y con España ofrecéis apoyo a China lo va a aceptar encantado y podréis hacer la guerra facilísimo yo hice la prueba y con setenta soldados que me mandó a España nos papeamos a los kings e hicimos la rebelión en un momento así que gente es así de sencillo y bueno ¿cuáles son mis planes a futuro con este mod? ¿vale? yo hoy ya publico este vídeo el mod bueno el mod realmente está publicado hace un par de días ¿vale? que lo publiqué antes no podía hacer el vídeo antes así que pero bueno que a partir de hoy yo ya empiezo a trabajar en la próxima versión del juego perdón del mod es decir yo voy a seguir añadiendo textos de Flavor como estos que os he enseñado en la selección de país voy a seguir añadiendo personajes a los virreinatos textos del fondo verde personajes para que cuando empecéis la partida siempre sea el mismo personaje con su nombre sus rasgos ¿vale? todo correcto también quiero seguir añadiendo más personalizaciones y anotaciones de diario tanto a España como a los virreinatos y por supuesto más países y más por decirlo como un modo más jugabilidad con otros países porque por ejemplo ahora mismo pues tenemos lo de Austria tenemos lo de China pero nada más más allá de España Austria y China no hay mucho más y bueno Génova y Venecia que al fin y al cabo es gameplay básico ¿vale? solo que con un país nuevo pero sí que me gustaría añadir más cosas por ejemplo me gustaría en Rusia hacer una Rusia fragmentada ¿vale? Rusia fue el imperio ruso realmente era el mismo tipo de imperio que el español eran exactamente iguales en cuanto a su concepción por lo tanto la historia de Rusia y la historia de España podría intercambiarse perfectamente y encajaría es decir Rusia es un imperio religioso multiétnico que se mantuvo hasta la actualidad fue transformándose en repúblicas socialistas etcétera y ahora como federación y en cambio España pues ese imperio no se mantuvo sino que se fragmentó ¿vale? si tú cambias la historia si lo intercambias y dejas España unificada y Rusia fragmentada te encaja perfectamente por eso quiero añadir en el mod una Rusia completamente fragmentada como si fuera Hispanoamérica ¿vale? es decir lo que le ocurrió a Hispanoamérica en la historia real que en este universo le ocurra a Rusia creo que puede ser muy interesante y tener aquí distintas repúblicas en Rusia todas repúblicas rusófonas es decir igual que aquí pues tenéis en la historia real repúblicas hispanas pues aquí lo mismo repúblicas rusas y ya pues jugar a unificar de nuevo Rusia o a formar una federación o a lo que os apetezca pero ya os digo quiero ir haciendo diferentes cosas de ese tipo que haya distintos países que cambien respecto al juego vanilla para que podáis también pasarlo bien con esos dos países vale señores aquí está lo que os comentaba esto es lo que pasa cuando transcurren esos tres años bueno sí estamos yendo al 38 han pasado ya los tres añillos señores en Sichuan hay un líder jesuita que está ganando demasiada popular entre la población curioso y preocupante Antonio Fernández Castillos aparece señores vale y con esto y con el señor Antonio pasa que esto esto siempre hay que tengo que revisarlo es decir funciona todo lo demás pero esto el juego base tiene un evento automático que esto me ha pasado mucho en mis otras series tiene un evento por el cual cuando pasan X meses los agitadores acaban yendo no sé por qué pero desde los últimos parches de Paradox los agitadores se van pero bueno ocurre que no puedo quitar eso tengo que ver si puedo eliminar ese evento del juego base de que los agitadores se te vayan del país para que no se vaya este hombre para que Antonio Fernández se quede en el país porque a mí todas las veces que lo he probado se me acaba marchando fijaos ya salta el evento terrenos no fértiles que se pira o se pira de aquí o se exilia entonces tengo que cambiar ese evento del juego base y quitarlo directamente para que no se nos vaya Antonio Fernández porque hay otros eventos en los que los kings lo ejecutan y tal y eso esa ejecución provoca un montón de agitación que precede a la rebelión entonces es una pena que esos eventos nunca lleguen a saltar por este otro evento que está en el juego base que hace que los agitadores se vayan entonces tengo que quitarlo pero bueno eso ha ocurrido en Sichuan ese señor ha aparecido en Sichuan y Sichuan está aquí y ahora Sichuan ha obtenido esto compañía de Jesús menos 25 radicales por disminución de vida y esto es permanente esto es permanente hasta la rebelión ¿vale? cuando se dé la rebelión se quita esto ¿vale? en el momento en que se dé la rebelión se quitará este debuff fijaos más en Yunnan pero bueno cuando se junten 6 estados que tengan este debuff es cuando salta la rebelión y yo os digo en el momento de saltar la rebelión ya se quita el debuff así que no os preocupéis de que luego cuando ganéis esto se va a quedar aquí no, no, no se queda no os preocupéis que eso no se queda ¿vale? este evento no me interesa y este evento ¡oh! este evento sí me interesa la gente los... esto es donde se da en Pekín ¿no? la gente de la élite de los kings se empiezan a convertir al catolicismo también ¿vale? los católicos se vuelven más radicales y este de aquí a ver los dos sí o se vuelven más radicales o... en fin bueno señores estos son los eventos de China yo os digo cuando consigáis 6 ahora mismo tenemos 2 ya salta la rebelión pero bueno no vamos a esperar a que salte eso ya lo veréis vosotros jugando lo que os decía gente estoy planificando yo os digo muchas más cosas que añadir al mod con el tiempo iremos añadiendo más cositas irá habiendo más países que sean interesantes de jugar no solamente España Austria y China habrá más cositas hará más cosas por Rusia ya veré y ojo siempre procuraré que tenga sentido en el trasfondo es decir voy a hacer cosas que aunque no sean 100% históricas como por ejemplo que de repente Rusia se fragmente pues hombre es difícil de explicar pero es posible entonces en pos de que el juego de que el mod sea más divertido voy a hacer cosas un poquito más locas entre comillas ¿vale? tampoco sin pasarme pero para que sean divertidas pero siempre os prometo que lo voy a justificar con el trasfondo ¿vale? buscaré la manera de que esté justificado os lo prometo también por ejemplo una cosa que quiero añadir es cositas con Irlanda porque muchos sabréis que hubo bastante relación entre los irlandeses y la monarquía hispánica en tiempos de los Austrias de hecho de hecho el propio don Juan José de Austria aquel en el cual se basa todo este mod su regimiento durante las guerras de Flandes el regimiento que él mismo dirigía porque era el el virrey allí era el máximo capitán pero además tenía su regimiento propio su regimiento era de irlandeses eran todo irlandeses que luchaban en nombre a favor de la monarquía hispánica porque con la invasión de Gran Bretaña pues toda esa gente se fue de allí porque ellos eran católicos y huyeron a territorio español y querían que el rey de España conquistase Irlanda y les devolviera el catolicismo a Irlanda entonces quiero hacer cosas con Irlanda también ¿vale? quiero poner algún tipo de cadena de eventos de anotaciones de diario que te lleven a conquistar Irlanda o a lo mejor poner aquí un pequeño puerto que hubiéramos conseguido con Irlanda o que justo cuando empezar la partida hay una rebelión de esos irlandeses con apoyo español ¿vale? quiero hacer cositas con Irlanda gente con Irlanda y con muchos otros países eso ya lo iréis viendo en fin señores ya por fin he sacado el mod lo cual significa que volvemos en el canal al ritmo habitual de vídeos volveré a subir series de victoria continuaremos por supuesto con la serie de España en juego de tonos que la pausé un par de semanas para terminar el mod ¿vale? volvemos al ritmo habitual y volvemos y jugaremos con pues eso los distintos países que tiene el mod haremos seguramente una campaña con la China Católica vamos seguro haremos alguna campaña con España obviamente a lo mejor a lo mejor alguna también con alguna Capitanía o ya os digo a lo mejor con Luisiana con Florida no sé ya iremos viendo en fin señores espero que os haya gustado el mod me ha costado mucho hacerlo pero por fin lo he sacado y tengo muchas ganas de que lo juguéis de que me contéis que tal han salido vuestras partidas que por el disco me paséis capturas diciéndome mira esto es lo que he conseguido me ha ocurrido esto esto porque claro también puede ser que pasen cosas es como este juego que pasen cosas absurdas por ejemplo nos pasó una captura Tony de que bueno ese fue Tony o Santi nos pasó una captura de que los Han pues claro los Han que están aquí en Puerto de China les dio por emigrar todos a la Patagonia y estaba Patagonia llena de chinos y en Madrid también había un montón de chinos entonces cosas 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 así pueden pasar con este mod porque claro los King ahora que tienen las fronteras no tienen las fronteras cerradas pues ahora hay emigración de los King y más teniendo en cuenta que está España aquí metida entonces va a haber mucho movimiento de chinos por el mundo entonces cosas así pueden pasar y yo creo que eso es muy divertido señores fijaos eh espía extranjera afuera yacimientos de oro es que digo a ver si me sale mira más eventos más radicales católicos en fin gente uy gente Brasil ha conseguido convertirse en protectorado han conseguido aumentar su autonomía bueno gente esto ya lo veremos en las futuras series señores hasta aquí este esta presentación del modepax hispánica os traeré más vídeos contando el trasfondo vale sé que ahora muchos estaréis pensando por qué esto está así por qué esto está de esta manera no os preocupéis en un próximo vídeo os lo explico todo todo está completamente razonado y explicado de por qué está así por qué España recibió la Luisiana si no tenía huevo todo está explicado señores en el próximo vídeo os contaré todo contaré todo el trasfondo y igualmente si tenéis dudas y queréis saberlo ya de ya de ya iros al discord y me preguntáis y os lo voy contando en fin gente nos vemos por el discord un saludo